¡Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber! Y estamos muy honrados con la presencia de una destacada, distinguida y talentosa mujer del mundo de la cultura. Sí, me refiero a Laura Ramírez Rasgado. Bienvenida, bienvenida en nombre de Alejandro Ordórica. Bienvenida Laura, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias Alejandro. Del mío propio. Estamos muy contentos porque queremos saber muchas cosas de ti. Y una mujer que ha hecho grandes hazañas en este mundo que no es fácil. Y pues sabemos que para la mujer doblemente difícil y a veces más que doblemente. Pero tú has hecho de veras toda, ya eres un ícono en la cultura. Y queremos saber cómo te iniciaste, qué te llevó, cuáles fueron tus impulsos. Cuéntanos que tienes mucho que decirnos. Muchas gracias Marta, muchas gracias Alejandro por esta linda invitación. Pues te agradezco mucho todo lo que mencionas, tus palabras son muy generosas. Simplemente he ido siguiendo una vocación que se inició desde casa, desde la familia. Por fortuna tuve la oportunidad de tener una familia, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Que han cultivado, que cultivaron en su momento distintos aspectos de la producción artística. Una madre dedicada a la música, una madre pianista, un padre actor primero de teatro, después de cine y director de cine. Y mis abuelos también en el ámbito de la música, en el ámbito de la literatura. Ella no en vano parte del tronco de mi familia, es la familia Pellicer. Entonces tuve cercanía con don Carlos Pellicer, con mi abuela Josefina Pellicer, que era su prima. Y tuve esa cercanía con este ámbito de la literatura. Y doña Olga Pellicer. Claro, bueno, ella también, doña Olga, doña Irma. A quien me he conocido muy bien. Me tocó de embajadora. Sí, hice grandes proyectos. Una mujer extraordinaria, destacada, embajadora, magnífica académica, gran maestra. Y bueno, pues esta es la semilla de las inquietudes culturales, artísticas. Y bueno, al ir a la universidad tuve la oportunidad de estudiar Historia del Arte, que me interesaba mucho trabajar todos los ámbitos de las artes. Y posteriormente, pues la oportunidad que se dio a partir de ingresar para participar en la administración pública, como investigadora, fíjense ustedes, de Arte Popular, en la primera coordinación de Cultura Popular en los años 70. Pues estás muy completa, y además imagínate qué estímulo tan importante, con razón, tienes esa trayectoria. Laura, y tú que has estado en tantas instituciones culturales, bueno, además tú y yo nos conocimos en los 80, cuando tú eras directora del Instituto de Cultura de Tabasco, que lo fundaste. ¿Cómo ves esas instituciones de ayer y qué tanto han evolucionado y se han transformado para bien en nuestros días las instituciones culturales del país? Pues sin duda, pues son dinámicas las instituciones de México, las instituciones culturales. Y responden, la creación de cada una de ellas ha respondido en distintos momentos a la realidad del país. Desde luego, en esos años 80, Tabasco y el sureste, porque recuerdo haber trabajado con ustedes en el programa cultural de las fronteras. Exacto. Y yo allá andaba. Exactamente, y colaboramos en muchos proyectos muy interesantes, en toda la franja incluso de la frontera sur. Sí. Esos fueron años muy interesantes en la región. Encuentros con el norte también. Exactamente, el intercambio con el norte. Y en ese momento, Tabasco responde a una serie de necesidades de la propia población, de la propia comunidad. Se crean bibliotecas por solicitud de las propias comunidades. Los museos muy importantes para rescatar el patrimonio de las comunidades. Yo recuerdo que el Museo de Historia de Villahermosa, la historia de Tabasco, se creó en ese momento justamente porque había una necesidad importante en la comunidad, en la sociedad tabasqueña, de generar sus propias instituciones y de crear sus espacios para preservar y difundir la historia de Tabasco. En ese entonces, la producción artística de Tabasco. Se crearon galerías, se crearon otros museos, la gran biblioteca Pino Suárez, que construyó el gran arquitecto González de León en ese momento. Fue una etapa de despegue de instituciones también. Así es. Y sigue en esa dinámica. Se está rescatando. Hay un movimiento muy interesante de rescate. Recuerdo que en esos años también se fundó el Laboratorio de Traturo Campesino Indígena. Fue algo extraordinario por quienes gobernaban Tabasco y ahora justamente en el marco de este Festival Internacional de la Cultura Maya que vivimos en Yucatán, viene el Teatro Campesino de Tabasco a Xoquem, que es una comunidad donde todavía se preserva el Teatro Campesino de Yucatán. Y en pocas palabras, de estas instituciones, ¿qué pasaron con ellas? ¿Cómo las ves vigorosas, transformadas para bien, con otras ofertas culturales? ¿Cómo las perciben a nivel del país, Laura? A nivel nacional, creo que las instituciones tienen que asumir el reto de lo que es el siglo XXI, de lo que es la era digital, de lo que es la era de las comunicaciones. Entonces, hay aspectos muy fortalecidos justamente porque se ha entendido de qué se trata la entrada al siglo XXI y otros aspectos más convencionales, más tradicionales se han ido dejando obviamente, aunque seguimos todos los museos y todas las instituciones culturales, seguimos con los mismos retos de siempre. ¿Cómo atraer nuevos públicos? ¿Cómo lograr que la participación social sea una realidad cada día? Y mira que el destino te trajo aquí también, ¿verdad? A Yucatán. A Yucatán, que en donde tienes también, pues, un destino y unos retos muy importantes. Pero vamos a ir a la pausa y después de esto quisiera que nos contaras muchas cosas. Claro que, Laura. ¡Regresamos a platicar con Laura Ramírez Rosgaro! Estamos con una destacada mexicana, con Laura Ramírez, una mujer con mucha experiencia y capacidad y que ahora está al frente de este gran museo del mundo maya, que, bueno, de entrada nadie debiera dejar de conocerlo y admirar sus piezas, su riqueza, que propiamente encontrar en sus salas, en sus diferentes segmentos. Pero mejor que nos los diga ella. Laura, adelante. Gracias, Alejandro. Pues, bueno, primero dar la bienvenida a todos a este gran museo del mundo maya de Mérida y platicarles que me incorporé efectivamente este año al equipo del museo. Y es algo muy único. ¿Por qué? Porque reconoce etnográficamente la cultura maya como una cultura viva. Eso está muy bien. Es algo extraordinario. Y el visitante, al llegar al museo, lo que se encuentra es a los mayas de hoy. Es muy importante que el público, que los mexicanos sepamos, y los viajeros que vienen hasta acá, sepamos que la cultura maya vive, la cultura maya sigue viva. Se ha ido transformando, ha ido evolucionando, pero la cultura maya sigue viva. Entonces, el visitante, cuando llega al museo, se encuentra a los mayas de hoy como primera instancia. Y esta es una invitación a un viaje a los mayas de hoy y después vamos hacia atrás, en el tiempo. Es un viaje en el tiempo en donde vamos a visitar los mayas de la colonia y al final los mayas ancestrales, que es donde estamos, justamente la sala de los antiguos mayas, de lo que es la parte prehispánica. Entonces, es un museo muy único, porque además incorpora esto que decíamos hace un momento, de toda la era digital y de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, ha incorporado en su discurso museográfico todo lo que es todas las pantallas, las salas de inmersión que le llamamos, que son los videos donde se cuenta el Popol Vuh, se cuenta sobre la cosmogonía. Entonces, es un museo muy único que efectivamente invitamos a todo su público a que no deje de visitarlo. Y además de incorporar, bueno, pues también tienen exposiciones de otros estados, como lo vimos hace unos días, que estuvo aquí Tabasco muy presente, y que además se acaba de construir el cuarto piso, y que estás en constante construcción, en constantes retos. Y a eso me refería. Te gustan enfrentarlos. A eso me refería de las instituciones. Sí, ¿verdad? Qué bueno que aquí lo vemos, hay progreso, hay transformación y hay una evolución positiva. Y ahora, pues, una galería que acabas de inaugurar. Claro, y que inauguramos honrosamente con el trabajo de la pintora Marta Chapa. Y justamente la propuesta de tener esta galería recién abierta, esto que decíamos de la dinámica de las instituciones culturales, pues este es el reflejo justamente, como bien lo dices Alejandro, y mostrar también este aspecto del arte contemporáneo es muy importante. Tenemos dos espacios de exposición temporal, dos, tres espacios, en donde está, en el cuarto piso, que está Trazos de Corazón, que los invitamos a que vengan a ver esta magnífica exposición de la pintora Marta Chapa. Gracias. Y tenemos en el primer piso también una exposición que se llama Vuelo Sagrado, y que representa la presencia de Tabasco en el Festival de la Cultura Maya, son piezas de pequeño formato, que muestran justamente este rescate y esta preocupación que tuvo el poeta Carlos Pellicer, que además de ser poeta también fue un gran promotor del patrimonio cultural de México. Y coleccionista. Así es, coleccionista extraordinario. Y en esta exposición podemos ver algunas de las piezas extraordinarias, de pequeño formato, que tienen que ver con el tema del festival, que es de la lengua a la imaginación. Entonces, qué mayor imaginación que, primero, hacer la colección de estas obras, llevarlos al Museo Carlos Pellicer, y nosotros hemos traído una pequeña muestra de esa exposición. Fíjate que mi padre decía algo muy bonito que ahorita lo recuerdo. Decía, hija, no se te olvide que hay tres cosas importantes en la vida, imaginación, imaginación e imaginación. Fantástico. Entonces, bueno, y yo creo que me lo decía mucho, pues en el sentido de como artista visual, ¿no? Porque la imaginación es algo que se promueve, no es algo estático, es algo que siempre, si tú no lo promueves, ahí se queda, ¿no? Es como, sí, algo que tienes que estar en constante evolución, en constante verdad, y eso es muy bello, es muy bello, y verlo cómo va evolucionando y transformándose, y bueno, aquí lo vemos de manera muy palpable, y además que tenga esta comunicación. ¿Sabes qué, Marta? También, algo que yo creo que Laura nos puede decir, yo veo museos que ya están en el internet y que puedes visitarlos, y que ya nos ubican en el siglo XXI, ¿qué va a pasar con los museos ahorita en el siglo XXI con esta nueva tecnología que nos está llegando a todos? Claro. Y donde tú desde tu casa puedes conocer el look, o puedes conocer el metropolita, ¿qué entonces va a pasar con todo esto que está aquí? Y con el, ¿se puede visitar el gran museo? Claro, claro, tenemos una página fantástica que hemos construido en equipo durante este año, y tenemos incluso videos en la página, tenemos recorridos de 360 grados, aprovechando las tecnologías, también tenemos todas estas opciones, tenemos galerías, tenemos servicios, todo lo que tenemos para los niños, por ejemplo. El maestro de primaria puede entrar a la página del museo y puede descargar una serie de ejercicios sobre los mayas, sobre juegos, sobre la arquitectura, la arquitectura de este museo que es extraordinaria, que representa una ceiba, es decir, tenemos, estamos conectados con el mundo. Mira esta maravilla que tenemos aquí. Es la relación, exactamente, la relación con el mundo nos la da en este momento la tecnología, pero acabo de estar en un evento de museos, en un encuentro nacional de museos, y la preocupación y el reto de todos los promotores de los museos es cómo atraer a los nuevos públicos, es decir, ya tenemos la tecnología, podemos entrar, como bien decía Alejandro, al Louvre, al MoMA, al museo que queramos, podemos entrar a este museo, pero la vivencia y la experiencia de estar en contacto con las piezas, de que la pieza justamente usando esto de la imaginación, es decir, entrar a los museos para tener ese contacto directo con las piezas, echar a volar la imaginación, y como nos decía ayer una maestra, y al final leer la cédula. La cédula te va a dar información objetiva y científica, pero tú vas a tener ese privilegio, exactamente, de entrar en contacto y de echar a volar tu imaginación, de interpretar la pieza, y de llevarla hasta tu central. Y así, como decíamos antes, en vivo y en directo. Exactamente. Y es un poco como el libro, o sea, ya tienes la tableta, tienes todas estas cosas tecnológicas, pero el contacto con el libro, pasar las hojas, tener el disfrute de leerlo, y no te lo va a dar la tecnología. Así es. Pues estamos muy contentos de estar platicando con una mujer inteligente, informada, y bueno, pues, talentosa, como habíamos dicho, y que tiene una experiencia, pues ustedes ya vieron, basta, muy basta, y que, pues, la llevan a ser una de las directoras así importantes y digna de dirigir este gran museo. Y vamos a seguir platicando con ella. Regresamos. Pues estamos felices de veras de estar platicando como ustedes ya lo vieron, con una mujer, además, muy amena, y que nos ha contado cosas muy importantes de, pues, de estas latitudes y de este museo que, insisto, lo tienen que conocer. Y además, justo en este contexto, de la Feria Internacional de la Cultura Maya, es un festival que ha tomado una gran fuerza, un auge, y se está convirtiendo en uno de los más importantes, de verdad. No se lo pierdan. Y bueno, Laura, queríamos preguntarte ¿qué planes hay que sigue? Tú, una mujer tan inquieta, ¿qué tienes entre manos? Pues muchas cosas, desde luego, porque el reto, pues, estar trabajando en un museo es un reto absolutamente extraordinario, es un privilegio, pero también es un reto. Y dentro de este reto está la profesionalización cada vez más importante del personal que trabaja en el museo. Yo creo que es muy importante que nosotros mismos tomemos conciencia de lo que representa en el siglo XXI trabajar en un museo. Este año hemos trabajado ya para empezar a abrir el museo a nuevos públicos. Les quiero contar, tenemos un programa que se llama Recorridos Temáticos, nuevos recorridos temáticos. Tenemos las visitas guiadas, tradicionales, que van de una sala a otra y van contando la historia de los mayas, como les comentaba, de la época actual a la época prehispánica. Pero también hemos querido atraer públicos de otra manera porque hay visitantes que ya vinieron y dicen, yo ya sé de lo que se trata, ya no regreso. Entonces, ¿cómo atraerlos? Tenemos un programa que hemos iniciado este año y que vamos a fortalecer el próximo año que les digo, se llama Nuevos Recorridos Temáticos. Es decir, tomamos determinados aspectos de la colección, de esta colección maravillosa de arte y de producción cultural y artística que tenemos en el Gran Museo del Mundo Maya y hacemos recorridos breves de 20 minutos, de media hora en donde hablamos, por ejemplo, de las jainas. ¿Ustedes saben lo que son las jainas? Son pequeñas piezas que vienen de la isla de Campeche y que la mayoría son ocarinas, que son jainas, que son piezas de cerámica de pequeñas dimensiones. Entonces, nosotros tenemos un recorrido que se llama... Casi miniaturas, como decimos. Exactamente, casi miniaturas con una factura extraordinaria. Entonces, uno de los recorridos se llama Jainas, retrato de una sociedad. Muy bien. Entonces, los visitantes dicen, oye, esto yo no lo he visto, quiero participar. Entonces, son todos los días estos recorridos temáticos. Hay otro que se llama La Guerra de Castas. Esta parte, esta etapa de la historia de Yucatán llama mucho la atención. Entonces, se llama Guerra de Castas, Rebelión Indígena. Entonces, se cuenta en media hora y vamos a las vitrinas específicas donde contamos La Guerra de Castas. Hay otro extraordinario que se llama Símbolos y elementos de la arquitectura maya. También. Entonces, dura un poquito más porque tenemos más elementos que mostrar. Claro. Pero hay personas que salen del museo diciendo, oye, ¿cómo es posible que en media hora yo he aprendido tanto de arquitectura maya que ni en la escuela? Pero se ha visto que ahora por eso estas talk ¿cómo le llaman? Las que son como conferencias muy pequeñas. Las TED famosas. Sí, ¿no? Exacto. Y que se ha visto que entre 12 y 20 minutos es cuando la gente capta y se le queda muy grabado. Sí, porque luego ya viene el descenso como que la disperción. Exactamente. Y otro atractivo aquí es el audiovisual que es único entre muy pocos que hay, ¿verdad? Y la parte de afuera, Laura, es que es impresionante. Cuéntanos tantito de eso porque yo quisiera que nuestro público se enterara de lo que pasa aquí. Claro, también hablando de todo este elemento, de todos los elementos audiovisuales, los niños, exactamente, los niños y los jóvenes son los primeros que participan. Ellos están ya con el chip puesto y entonces entran a las tabletas, a las iPads, incluso a veces hasta nos las desconfiguran porque están trabajando y están investigando. Hay un cúmulo de información y de conocimiento en las tabletas y en todos los elementos digitales para que los chicos, los no tan chicos, puedan, incluso tú puedes ir a una de las tabletas y te da tu horóscopo en malla. Entonces, esta es una posibilidad de participar de una manera más intensa y uno de los planes más importantes que ya arrancaron este año y que seguirán fortaleciéndose es justamente los niños y los jóvenes. Es decir, fundamental para el proceso educativo conocer los elementos de la cultura maya y lo que te ofrece el conocimiento de la cultura de tu propia identidad. Y es como se logra ese binomio fundamental para México que es entrelazar educación y cultura que a veces parecen hermanastras y que están hasta en el divorcio total. No, al contrario. Yo creo que así tenemos que ver las cosas. No conoce la historia Alejandro de su país pues está en el presente ni en el futuro. En el limbo totalmente. Así es Alejandro, incluso les cuento que en la página si la visitan que es granmuseoelmundomaya.com.mx tenemos ya un banner podríamos decir explicando la importancia de la milpa y de la milpa en Yucatán. Muy bien. Entonces esto nos ha permitido también vincular tenemos en la primera sala lo que son los recursos naturales de Yucatán lo que son los recursos naturales de los mayas y ahí lo pueden visitar y desde luego vamos a ir incrementando toda esta relación de la milpa y de los elementos de los recursos naturales con la cultura Yucateca. Es importante. Y cuáles son los gustos de Laura Ramírez? Qué come? Cuáles son sus platillos favoritos? Pues desde luego como les decía la comida mexicana me fascina yo recuerdo mi esposo es de Canadá y me acuerdo que el primer platillo que le preparé cuando lo invité a cenar a casa cuando nos conocimos fueron unos chiles en hogar y él se enamoró de México con los chiles en hogar y de ti por supuesto Oye Marte yo recuerdo en una comida así culminante para un buen evento que tuvimos en aquellos años en los ochentas Laura nos ofreció y por primera vez probé y fue en Tabasco dos platillos que tú nos ofreciste te pescuinclen adobo y armadillo en su concha a la parrilla qué maravilla allá en Tabasco pues imagínate si te acuerdas de verdad claro que sí espero que los volvamos a probar y Alejandro ¿cómo cierras? porque ya estamos con el tiempo encima muy breve pero creo que promisoriamente porque me quedo con la idea de los mayas hoy no es una cultura petrificada es una cultura vigente y aquí lo atestiguamos en el museo donde te reciben para empezar con una bienvenida en Maya aquí están los mayas claro que sí oye muchísimas gracias gracias Laura al contrario a ustedes querida Marta querido Alejandro muchas gracias por su hospitalidad muy sabrosa plática y aleccionadora igualmente para mí muchas gracias gracias por todo gracias siempre y gracias a ustedes por acompañarnos porque de veras que nos dan mucha certeza mucha certeza en nuestro trabajo y aquí los esperamos la semana que entra con más sabores y más saberes que la luz siempre los acompañe que la luz que esta .: